Acervayán, una periodista casi pierde decapitada cuando realizaba una transmisión en vivo sobre la presentación del ejército de Acervayán, ante los festejos del centenario de las fuerzas armadas de ese país, antigua república soviética. La mujer realizaba su trabajo con el camarógrafo cuando se colocó en una pista de despegue de las aeronaves. Foto, captada de video La fémina laboraba para el medio de Icaucasus Post cuando despegaban los helicópteros, y se puede observar como una aeronave pasó volando cerca del suelo y por escasa distancia casi le alcanzan las hélices la cabeza. Es importante mencionar que la periodista explicaba el trabajo realizado por los pilotos de los helicópteros, así como elogiaba el trabajo que realizan dentro del ejército de Acervayán. La grabación no se detuvo y una segunda nave también estuvo a punto de lesionarla cuando despegaba. Finamente, la transmisión en vivo concluyó y ahora la periodista puede contar esta anécdota profesional. Video en esta nota, insólito periodista decapitada transmisión Fuerzas Armadas Pista.